El sol no apareció cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más En mil palabras sin sentido En la vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el remendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela la ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo Aquí estoy Carpintero Al taller del maestro vengo Martillo en mano Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí he de estar Ese tema tan maravilloso y hermosísimo Nuestro hermano Un hombre maravilloso como es Bueno por ahí lo tenemos Sí señor el taller del maestro Alex Campos Saludo para toda esa gente maravillosa Y bella que está en sintonía De Neuespartana 105.5 FM La emisora de Dios La emisora bendecida En el nombre de Jesús Estaremos trabajando para ustedes hoy Como siempre en la parte más bendecida Los controles en el nombre de Cristo Jesús En Gilder Carrillo Quienes habla Jesús Roqui Rodríguez Jesús Rodríguez Proctor Nacional Independiente 24.967 Y locutor universitario UVB Gloria a Dios por esa bendición que me das Hoy estaré acompañado del pastor Sí señor Benito Dumont Como siempre en la producción del programa Nosotros aquí bajo la dirección de Dios Y en la dirección de la estación Mi hermano Luis Ramón Roque Simosa Licenciado Luis Ramón Roque Simosa Bendiciones para él, para su familia Y para todos sus seres queridos en el nombre de Jesús Estaremos tocando un tema maravilloso Hermosísimo El tema del amor Estaremos hablando sobre el amor El amor El sacrificio más importante que hemos tenido nosotros en nuestras vidas Ha sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo El amor El más grande amor que ha habido en este mundo Fue el sacrificio de nuestro Señor Dios Todopoderoso Nuestro Señor Jesucristo Pero hay amor en ti Hay amor en mí Hay amor en esperanza Hay amor en ese momento tan difícil que nosotros hemos pasado Allí tenemos que demostrar amor con nuestra familia Con nuestra esposa Con nuestros seres queridos Con nuestros hijos Demostrar amor a la gente que muchas veces nos odia Cuando pasamos una situación difícil Mucha gente hasta nos mardice La palabra dice que el que te mardice Bendícelo en el nombre poderoso de Jesús Nosotros debemos tener fe La fe se compacta con el amor Y el amor se compacta con la fe Y la fe se compacta con el perdón Hay una bendición de Dios cuando nosotros decimos Yo tengo fe pero yo tengo amor Pero yo perdono Y es una bendición de Dios El amor es el conjunto de todas las cosas que nosotros podamos hacer Cómo perdonar si no tenemos amor Cómo poder tener fe si no tenemos amor también Hacia nuestro Señor Jesucristo Que es lo importante de nuestra vida Poder decir Señor amén Señor yo voy a perdonar las cosas que me hicieron Las ofensas que me hicieron Yo las voy a perdonar Yo voy a perdonar a ese hombre que me ofendió Que trató mal mi familia Que hizo cosas indebidas con mi hija Hizo cosas indebidas con mi hijo Yo lo voy a perdonar en el nombre de Jesús Pero debo tener amor en mi corazón para poder perdonar Porque el amor y el perdón van en un solo carril En un solo tren Cuando se montan todos en el mismo tren El Señor dice sí amén Y comienza a fluir la fe de las personas Y en el corazón de aquellas personas Que han tenido odio, rencores Que han odiado muchas veces Y han pasado años odiando a alguna persona O a algún ser humano Bueno bueno hoy es el día que tú le dices a Dios Dios mío yo quiero tener en mi corazón Pero quiero tener mucha pero mucha fe Y dentro de la fe está el perdón Y dentro del perdón está el amor ¿Por qué? Porque son tres en uno en el nombre de Cristo Muchas veces podemos decir Sí yo perdono pero lo decimos de boca Pero cuando estamos cerca de aquella persona Parece que siempre la odiamos Pareciera que la odiáramos Entonces yo quiero decirte que hoy la fe La fe importante El amor y el perdón Vamos a perdonar Vamos a amar Vamos a querer Vamos a demostrarle a nuestros hijos Vamos a demostrarle a nuestra familia Vamos a demostrarle a esos nietos que están naciendo Que vienen creciendo en el nombre de Cristo Jesús Debemos demostrarle amor Mucho amor y mucho cariño Para que salgan adelante Para que sientan Mira el amor es tan importante Que cuando nosotros le damos amor a nuestros hijos Desde pequeñitos le vamos dando amor, cariño Le vamos dando aquella cosa que es tan importante Para la vista, ante la vista de Dios Ante los ojos de Dios Es que nosotros debemos decirle a nuestros hijos Que los amamos cada día Entonces cuando sucede esto Mira cuando un niño se cae Un ejemplo, un niño se cae Viene corriendo y se cayó Se dio un golpecito en la rodilla O se dio un golpecito en cualquier lado de su cuerpecito Pero cuando tú lo abrazas con cariño Y le das amor Ese momento pasa Ese momento de verdad Difícil de su vida pasa Porque el amor que tú le das De verdad Cubre todas las cosas Que le hayan pasado Y al igual que cuando tú tienes tu hijo Lo quieres, lo amas Y le das una alargada Mira, no pasan 10 segundos Cuando tu hijo viene a tus brazos Cuando tu hijo viene a tus rodillas Y te abraza porque te quiere Pero si nosotros le damos a nuestros hijos Golpes, palos Y no lo tratamos bien Y no lo queremos Y no le damos amor ¿Qué tú crees? ¿Qué puede pasar con tu familia? ¿Qué tú crees que puede pasar con tus hijos? ¿Qué tú crees que puede pasar con tu vínculo familiar? Pero cuando nosotros le sonamos las nalguitas a nuestros hijos Y nuestros hijos saben que hicieron mal Y saben que han cometido un error Pero nosotros les hemos dado amor Vienen a nuestros brazos Y nos piden perdón Y nos dicen te quiero Porque esas cosas suceden Porque yo lo he vivido con mis nietos Con mis hijos En el nombre poderoso de Jesús Yo quiero regalarles un tema maravilloso Un tema hermosísimo Un tema que se llama Tengo fe Sí señor En el nombre poderoso de Jesús Porque hay que tener la fe Si no tenemos la fe Sí señor En el nombre de Jesús Debemos tener la fe Que la fe Es la más importante En el nombre de Jesús Lo que nosotros hagamos Pero debemos tener la fe Primero que todo En el nombre de todo poderoso Cuando son las 10, 12 minutos de la mañana Vamos a esperar A mi hermano por allí Quien viene En el nombre de Jesús Mi hermano Benito Dumont Vamos a esperarlo No te apartes De la sintonía De Nio Espartana 105.5 FM Porque ya regresamos con más Pero con más Sí de verdad Con más bendición En el nombre de Cristo Jesús Sí señor Pero lo que pasa es que No es la misma Sí señor En el nombre de Jesús Vamos a regalarle este tema Se lo regalamos Gildre Sí señor En el nombre de Jesús Y tú te darás cuenta Y la gente también Porque viene una palabra hermosísima Hablada De parte de nuestro hermano Roberto Orellana Y ya está Tengo fe, tengo fe, esperando mi milagro estoy, tengo fe, me quiero agradar. Tengo fe, tengo fe. Tengo fe, esperando mi milagro estoy, tengo fe, quiero agradar. Tengo fe, esperando mi milagro estoy, tengo fe. Tengo fe, soy ti mi señor, esperando mi milagro estoy, tengo fe, me quiero agradar. Tengo fe, esperando mi milagro estoy, tengo fe, me quiero agradar. Tengo fe, esperando mi milagro estoy, tengo fe. Estamos aquí hoy hablando sobre el amor, sobre la esperanza, sobre tantas cosas maravillosas que podemos decirnos cada día y cada día y cada día y cada día sin dejar atrás siempre la esperanza y la ilusión de que nosotros debemos dar amor, debemos dar cariño. Debemos querernos, debemos querernos. Cuando te va en la calle, esa es una bendición de Dios cuando alguien te ve y te dice Dios te bendiga Rocky. Oye, qué bendición de Dios cuando alguien me dice así de verdad. Me siento súper protegido en el nombre de Jesús porque es una bendición que Dios me da, una bendición que Dios tiene conmigo y una bendición que yo sé en el nombre de Jesús. Que se puede tomar de la mano, del amor y del cariño y la esperanza que nosotros tenemos con las personas que amamos, esas personas que vienen cada día a nuestras vidas y que nos hacen entender que de verdad somos importantes. Porque malo es cuando a nosotros nadie nos dice te quiero, cuando sentimos en nuestras vidas que nadie nos dice, oye Rocky, oye mi hermano, el Señor te bendiga. Estoy frente a un hermano y nunca me dice, por ejemplo, no me saluda, me hace sentir que de verdad yo no soy importante para él. La palabra dice que nos amemos los unos a los otros, querramos, debemos querernos, debemos amar al prójimo, amarlo como nosotros mismos, querernos y nosotros mismos, pero querer nuestro vínculo familiar, que no sea nuestro vínculo familiar, que no sea nuestra familia, una segunda, una segunda, como decir, la segunda casa de nuestra vida. La palabra dice amarás a Dios primero, amarás a Dios, pero Dios te dice tienes que amar a tu familia, tienes que amar a tus seres queridos, tienes que querer a tus hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a amar a nuestros hermanos, no importa lo que nuestros hermanos nos hayan hecho, tenemos que quererlos en el nombre de Jesús. Sí, Señor, bueno, saludos del Pastor Alberto Lara, siempre en sintonía, Dios les bendiga, saludos a tus invitados, sí, Señor, en el nombre de Jesús. A toda la audiencia, hermano Rocky, Dios bendiga a tu familia, a tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, el Pastor Evangelista Alberto Lara de Villazoíta, en sintonía, una bendición de Dios, gracias a Dios por esa bendición. ¿Qué me das estar aquí? Tenemos un proyecto por allí también, en la Plaza Bolívar, es una bendición que Dios tiene con el hermano Pastor Benito Dumont, con la iglesia, una iglesia fundada a partir del 30 de este mes, en la 4 de mayo. Recuerden, aquellas personas por allí, hay una bendición para todos, donde queda Dogao, al lado de Dogao, sí, Señor, va a haber una bendición gigantesca para todas esas personas que se quieran bendecir, sí, Señor, la bendición viene cerquita, está cerquitica, ya eso va a ser a lo grande, con la bendición de Dios. Puedes llevar a tu familia, a tus seres queridos, a tus hijos que quieran aprender a tocar algún instrumento musical, ahí van a aprender en el nombre poderoso de Jesús. Cuatro, guitarra, lo que sea, lo que quieran aprender a tocar, ahí van a aprender en el nombre de Cristo Jesús. Saludos y bendiciones para mi hermano Feli Fran en Pampatar, gracias Feli por estar siempre en sintonía de esta emisora maravillosa, claro, está en sintonía porque tu papá acaba de salir de la radio, lógico, pero me llena de bendición que tú estés escuchando la radio en tu casa y a la vez aprovecho yo ahí de colarme con mi bendición en el nombre de Cristo Jesús. Eleazar en Pozo Nuevo, oye, Eleazar, Dios te bendiga, tenías tiempo que no me mandabas un mensajito, Eleazar. Bueno, bendiciones para ti, para tus seres queridos, para tu familia, para todos en Pozo Nuevo, estuve cerquita, estuve en Tropicano 96.1 FM, allí, y Eleazar era, bueno, adicto al programa Una Luz de Esperanza y al programa también Musical Cristiano en el nombre de Jesús. Gracias, Eleazar, saludos para tu familia, para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, saludos para mi amiga y mi hermana querida, la administradora de la emisora, también de la emisora Tropicano 96.1 FM, mi emisora que también trabaja para todos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, saludos para Ronald Rodríguez, en el nombre de Cristo Jesús, una asunción que Dios te bendiga, Ronald, siempre, siempre, siempre en el nombre de Jesús. Bueno, y cuando son las 10.21 minutos, esperando, esperando mi hermano por allí, Pastor Benito Dumont, vamos a seguir, bueno, hablando del amor y la esperanza. Tenemos muchas cosas maravillosas que podemos decirle hoy, pero sobre todo vamos a querernos, vamos a amarnos, vamos a decirles cada día que sienta esa familia, que sienta, que digan, mi papá me quiere, mi abuelo me quiere, me quiere bastante, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso es importante, como ya lo dije anteriormente, cuando te caes, cuando te caes te levantas en el nombre de Jesús. Pero si tú no sientes cariño, tú no sientes amor, ¿cómo tú vas a sentir tu corazón? Se siente vacío. Pero ¿cómo tú vas a sentir también amor y cariño si andas odiando a las personas, si andas guardando rencor, si odias a la gente, maldices a la gente, hablas mal de la gente? Entonces, cuando hablas mal de la gente, sin querer, de verdad, ese corazón tuyo se va llenando de amor, de rencor y no de amor. Entonces, bueno, vamos a llenarnos de amor, diciéndole a las personas así, así. Muchas veces es difícil perdonar, si es difícil, cuando te hacen algo malo, 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 algo dañino, algo que ha afectado tu vida, que ha afectado tu familia, tus seres queridos, pero tú tienes que decirle, yo perdono, Dios, ayúdame a perdonar. Tienes que decirle a Dios, Dios, dame corazón, dame amor, Señor, en mi corazón, para yo poder perdonar. Bueno, son las 10.22 de la mañana, ya, bueno, es una bendición de Dios, vamos a ir a publicidad, para, nos vamos a publicidad allí. Bueno, sí, Señor, en el nombre de Jesús, continuamos aquí, bendiciéndote a ti, en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que, bueno, estamos en ir desde los controles y nos orienta con lo que es el tiempo reglamentario de la música. Bueno, quiero agradecer en el nombre de Cristo Jesús a todas las personas que apoyan este programa. Este programa es bendecido, tú quieres ser un hombre bendecido, súper, pero súper bendecido. Bueno, solamente tienes que decir, como dice mi hermano Freddy Rojas, presidente de la Cámara del Municipio Maneiro, trabajando por el bienestar de todos los más de la iglesia, gestionando obras y ayuda para los más necesitados, en el nombre de Jesús. De la mano con ese pueblo maravilloso, unidos por un futuro mejor. Freddy Rojas, gracias Freddy Rojas por apoyar una luz de esperanza, gracias por esa bendición que nos das, porque tú te bendices cuando nos bendices a nosotros. La palabra dice que al que el pobre da, a Jehová presta. Mira lo que dice la palabra. Freddy Rojas, tu consejero amigo, tu amigo de siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Barbería, José Mix, todo tipo de cortes para caballeros. Ahí está mi hermano escuchando el programa Una Luz de Esperanza. Ahí tienes McRae, degradados, cortes militares, crestas, prata banda, todo lo que tú quieras en la calle Velázquez, las peluquerías de Nacho. ¿Quién no conoce a Nacho Pum? Pues allí, vayan allí, serán bendecidos. Esta semana vamos a regalar un corte por allí. Ten pendiente, por favor, vamos a empezar a regalar cortes de pelo. Vamos a regalar muchas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Servicio técnico para celulares, el gran yo soy, mi hermano Elio Alcova. Teléfono 0416-295-5450. Repito, 0416-295-5450. Una bendición que yo regalo en el nombre de Jesús con mi hermana Alexandra García, gerente general de diseño y confecciones veales, compañía anónima. Confección en general, uniforme, mantelería, ajuste, todo lo que buscas en confecciones veales, compañía anónima. Saludos para mi hermano Francisco Zaragoza, para todos allí en Materiales Dosa, donde comprando el cliente disfruta de los buenos precios y además goza también de unos chistes que echa mi hermano allí en el nombre de Jesús. Saludos para mi hermano Orlando Suárez, Cartieres Suárez, montaje, soldadura, silenciadores, tubo de escapes para bendecirte en el nombre de Jesús. Venancio Salgado, presidente del Instituto Autónomo del Municipio Mariño, trabajando por la colectividad, trabajando por todas esas personas que están allí en el nombre de Jesús. Seguimos pues, pero ya regresamos después de la publicidad, no te apartes de la sintonía, porque ya regresamos. Publicidad. Frigorífico, el castillo de la carne, líder en carnes de primera al mayor y de tal. Lo tiene todo para sus parrillas y cortes especiales a su gusto. Además, pollos fresquitos, milanesas de pollo, víveres y charcutería en general. Frigorífico, el castillo de la carne, abierto desde las nueve y media de la mañana hasta las siete y veinte de la noche. Ahora con nueva administración para su mejor atención. Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arizmendi. Inversiones Román, compañía anónima. Allí usted encontrará todo en materiales para la construcción. Bloque, pego, cal, grafiado, cabillas y todo tipo de tubos, serchas, tanques y pinturas. Y también contamos con una amplia variedad de artículos de ferretería, atendida por su propia dueña, Leslie Romero, y con una atención esmerada de todos sus empleados. Los esperamos en la calle principal de Pedregales, cruce con Bellavista, teléfono 0416-696-6655. Comercial Grises y Achípano, la parada ideal para refrescarse, donde le tenemos todo en charcutería, fibres en general, delicateses y algo más. Le tenemos su bombona de gas y no puede faltar el carbón. Y para tu rumba le tenemos refrescos, jugos, hielo, agua potable, chuchería, cabas, todo para su refrigerio, nacionales e importados. ¡Ah! También le tenemos TVCon, donde usted puede retirar su dinero o depositarlo. Estamos ubicados en la calle Bolívar con San Antonio, atendido por su propietario, Arregen y Gómez, comercial Brisas y Achípano. ¡La parada ideal para refrescarse! Suspen compañía anónima. Ayusta encontrará todo tipo de ballestas, tren delantero, rótulas, muñones, terminales, abrazaderas o grafas, espirales, bujes de meseta, puntas de eje y barras de dirección. A la vez restauramos bujes de meseta y soporte de motor y cajas. Somos Suspen compañía anónima, la tienda líder en suspensión, con la atención de Héctor Sedeño. Nos esperamos en el Centro Comercial AVI, Estación de Servicio Punta Galera, local número 8, Juan Griego. Rico Pollo, el más sabroso y familiar en la isla de Margarita. Rico Pollo, es asado, frito y alabróster para chuparse los dedos. Rico Pollo, es buenísimo, en combos de un cuarto, medio y pollo entero con arepitas. Rico Pollo, del Centro Comercial AVI de la Avenida Juan Bautista Arismendi. Rico Pollo, el más sabroso en la isla de Margarita. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Este saludo, el más sabroso y publicación. ¡Sofastre, este es un canal de la universidad! ¡Suscríbete a mi canal! ¡suscríbete a mi canal! Día 29 de la mañana continuando con este maravilloso programa, hermosísimo programa de bendición como es Una Luz de Esperanza. ¿Quieres ser parte de Una Luz de Esperanza? Solamente tienes que venir y decir gloria a Dios. Sí, Señor, yo quiero bendecir a esa gente que está allí. Quiero bendecir a Una Luz de Esperanza. Quiero bendecir a Rocky. Quiero bendecir al hermano Pastor Benito Dumont. Bendícete tú, como lo dije anteriormente. La palabra dice, al que pobre da, a Jehová presta. Imagínense lo importante que es esto, Dios. Al que pobre da, a Jehová presta. ¿Hay amor en tu corazón? ¿Hay amor? ¿Hay odio? Estás pasando una situación donde no puedes perdonar. Lo dije al principio del programa, Pastor. Dije que el amor, la fe y el perdón van juntos. Van caminando porque para poder perdonar tienes que tener amor en tu corazón. Para tener fe tienes que tener amor en tu corazón. Tienes que tener como lo tuvo nuestro Señor cuando fue a la cruz por ti, por todos nosotros, en el nombre del Todopoderoso. El Señor fue a la cruz cuando Dios dijo, va mi hijo a la cruz a morir por ti, por todos. Nosotros no éramos merecedores de ese perdón. Pero Dios dijo, sí, yo voy a hacer algo con todo dolor. Porque tú te imaginas entregando un hijo. Sí, Señor. Entregando tu hijo para ser sacrificado, viéndolo allí, llevando golpes, su piel. La palabra dice, como yo lo dije la semana pasada, no tenía parecer alguno. Quiere decir que quedó todo destrozado, su cara, su carita, quedó todo molido, como decimos nosotros. Porque la palabra dice que murió como una llaga. Significa que no tenía parecer alguno, que no se parecía nada, ni siquiera. Cuando lo vemos en esa cruz guindado. Yo quiero decirte hoy que Cristo escucha. Cristo está en mi corazón y está en tu corazón. Cristo no está guindado en una cruz. Porque la palabra dice que al tercer día resucitó y ahora está con nosotros en el nombre del Todopoderoso. Sí, Señor, cuando lo buscamos, búscalo en un rincón, búscalo en tu casa, búscalo en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Búscalo en cualquier lugar, pero no lo busques en esa cruz, en un madero. Él no está allí. Él está en tu corazón. Él está en el mío, en el del Pastor Benito Dumont. Cuando sentimos la presencia de Cristo en nuestras vidas, nuestra vida cambia. Cuando vamos a hacer algo indebido, Dios se largulle en nuestro corazón y te dice, hijo mío, estás haciendo mal. Y cuando cometemos el error de hacerlo, Dios vuelve a tocar nuestro corazón y dice, hijo, hiciste mal. Pedimos perdón a Dios porque lo amamos, porque lo queremos. Y Él, por gracia de Dios, Él también nos ama y nos quiere. Bueno, bienvenido, mi hermano, querido Pastor Benito Dumont. Saludos. Te mandaron tempranito, mi hermano, el Pastor Alberto Lara, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me lo continuó bendiciendo. Quiero regalarles así. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, dice la palabra, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143, 8, en el nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano, Pastor. Sí, bueno, que Dios lo continúe bendiciendo. Sí, Señor. Uno de los primeros mandamientos es el amor. Sí, Señor. Sí, es amar a Dios con toda tu arma y con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Sí, Señor. Igual que amas a Cristo. Amén. Igual como amarte a ti mismo. Sí, Señor. Por eso, el amor es primordial, porque si tú no tienes amor, no tienes nada. Mira que un caso que me pasó a mí hace tiempo, y por eso le doy gracias a mi Señor en el día de hoy, porque uno ha madurado. Sí, Señor. En el espíritu. Sí, Señor. Un señor, le mandé a hacer una cosita empotrada, le dio un dinero, y se fue. Pero en aquel momento yo pensé mal, buscarlo, pero ahorita estoy en los caminos. Y ayer lo vi. Y el hombre estaba preocupado, se puso pálido. Y le dije, no te preocupes, que yo soy otro hombre. No soy el hombre que tú conociste. Amén. Dale gracias a Dios que no soy el hombre que tú conociste. Sí, Señor, así lo decimos nosotros. Tú a mí no me debes nada, porque yo te perdoné de hace tiempo. Porque nosotros no debemos predicar la palabra y no cumplir lo que el Señor nos manda. Sí, Señor. Y lo invité, le prediqué la palabra y lo invité para la iglesia el día domingo. Y yo se quedó ahí. Sí, Señor. Porque aparte de eso, que no podía dormir, porque sabe que me hizo lo que le hizo. No podía dormir, que está enfermo, y todas estas cosas. Y le dije, no te preocupes, que el Señor te va a curar. Sí, Señor. Porque estas preocupaciones son porque tú te las buscaste, no porque nadie te la ha dado. Porque uno mismo se busca la situación. Cierto, sí. Pero sin embargo, yo sé que eso va a ser un alivio para él, porque al verse, al verme, y al decirle que está perdonado, ¿verdad?, ya se le quita una carga. Pero eso nos lo enseña Dios. Cierto. Porque Dios amó tanto, nos amó tanto a nosotros, que Dios suyo es unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más que en la vida eterna. Porque él mandó a su hijo no a acabar con el mundo, sino a salvar el mundo. Sí, Señor. Él vino, fue a salvar el alma, no a perderlo. Sí, Señor. Por eso es que una de las cosas primordiales es el amor. Por el amor de Dios, fue que murió Jesús en la cruz, pero para resucitar en el tercer día, para resucitar en el tercer día y decirle, demostrarle al mundo, a Satanás y a nosotros. De que Dios es el rey de reyes, Señor de señores. Que por el amor, por ese amor hizo ese sacrificio, pero él es el encargado que da la vida y la muerte. Sí, Señor. Bueno, hermano, por aquí tenemos un versículo hermosísimo que siempre nos ha gustado, que es Corintios, 1 Corintios 13 de 4 a 5. Hermosísimo. Este versículo nosotros siempre lo regalamos a todas las personas. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni gantancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Eso lo dice la palabra en 1 Corintios 13, 4 a 5. Anoten esos versículos para que vean lo maravilloso que Dios puede hacer en su vida. Por eso lo dije al principio, odiamos, guardamos rencor, olvidamos que Dios quiere eso. ¿Tú te imaginas, hermano Pastor, que Dios hubiese hecho con nosotros eso? Cuando el hombre traicionó al mundo, Dios hubiese hecho con un chasquido de dedos y hubiese destruido todo. Pero Dios dijo, yo tengo un proyecto con el hombre y yo voy a seguir este proyecto. Y Dios justamente, en vista, porque para que la gente que no sabe, Dios destruye el mundo. La primera vez cuando Dios destruye el mundo, escoge una familia, salva aquella familia, que es la familia de Noé. Para que todos, en el nombre de Jesús, y podamos seguir adelante. Pero Dios después, viendo de que el hombre sigue el proceso, ese proceso de el hombre irrumpir siempre las cosas en contra de Dios. Pero Dios dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Dios prometió no volver a destruir el mundo. Pero Dios viendo el pecado, viendo tantas cosas, viendo que, bueno, ahora hay gente contenta, alegre por allí. Hay gente alegre por allí porque van a poder, ahora, yo le voy a buscar por ahí un versículo que dice la palabra sobre eso. No estamos en contra de los seres humanos. Dios dice, yo amo al pecador, amo a la persona que ha pecado, pero el pecado lo aborrece. Entonces, yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, vamos a luchar con amor, vamos a luchar con paciencia, con sabiduría, y con tantas cosas maravillosas que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Pero con amor, con mucho amor, con mucho amor. Por ejemplo, la palabra dice en Corintios 16, 14, dice, hagan todo con amor hacia la persona, hagan todo con cariño, con amor. ¿Cierto, mi hermano pastor? Así dice la palabra en el nombre de Jesús. Sí, sí, hay que tener amor a todos, hay que amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Sí, señor. Dejar el rencor, dejar muchas veces la intriga, ¿verdad? Porque acuérdense que las cosas contrarias a lo que nos manda el Señor, eso es Satanás que te influye. Te mete cosas en la cabeza para que pienses mal de tu hermano, para que pienses mal de tu amigo, de tu familia. Pero si nosotros no amamos al que nosotros vemos, imagínate cómo podemos amar a Dios si no lo estamos viendo. Sí, señor. ¿Verdad? Por eso es que él dice, si tú no amas a tu hermano, o a tu amigo, o a tu enemigo, ¿verdad? Porque él dice, bendice, bendice al que te maldice, bendícelo. Entonces, si tú no amas y no puedes amar a aquel que tú ves, ¿cómo me vas a amar a mí? Y no es tanto, la palabra dice que es fácil es amar al hermano. Oye, hermano Benito, yo te quiero, te bendigo en el nombre de Jesús. Pero qué difícil es decirle al enemigo, oye, yo te quiero y te bendigo en el nombre de Jesús. Parece que nosotros también debemos decirle. Este caso de este señor, en el día de ayer, por eso es que yo desde aquí le estoy pidiendo a Dios que le dé sanidad y que lo cure, que lo libere de esa opresión que tenía. Porque es una opresión que él mismo se la buscó. Pero de verdad que lo sorprendí en decirle de que, no, yo no tengo nada contra ti. Yo desde hace rato te perdoné por decir un pastor cristiano. Sí, señor. Yo estoy en los caminos de Dios. Y el hombre casi se le salieron las lágrimas. Porque yo sé que tenía una opresión grande. Dije, ¿qué me va a hacer este? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a meter un calabozo? Tantas cosas. Sí, verdad. Pero no es así. El señor cambia, es el único que puede cambiar ese corazón duro. Uno a veces tiene, o veo como vieron, tenía un corazón duro. Pero le doy gracias a mi señor por la transformación que hizo en mí. Bueno, y como lo dice la palabra, debemos confiar solo en Dios. Y por eso quiero regalarle un tema hermosísimo. Un tema maravilloso. Un tema de verdad que va a llegar a tu corazón. Confío en Dios de Roberto Orellana. No te apartes de la sintonía. 10.39 de la mañana. Mucha bendición para ti y para tus seres queridos. En el nombre de Jesús. Amén. A veces no puedo reír, a veces no puedo cantar, a veces se numbla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no podré levantar. Confío en Dios a mi lado en esta luz. Su amor nunca me dejará en tiempos buenos y malos. Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado en esta luz. Su amor nunca me dejará en tiempos buenos y malos. Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido. Para poderlo intentar, él estará a mi lado. En sus brazos me llevará y después de cada tormenta, el sol brillará. Confío en Dios a mi lado, él estará. Él estará. Su amor nunca me dejará en tiempos buenos y malos. Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, él estará. Su amor nunca me dejará en tiempos buenos y malos. Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, él estará. Confío en Él, confío en Él, Él lo hará. Confío en Él, confío en Él, Él lo hará. Confío en Él, confío en Él, Jesús lo hará. Confío en Dios a mi lado, él estará. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, Él estará. Confío en Dios a mi lado, Él estará. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está, su amor también declarará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, mi Jesús, Él lo hará. Sobre todas esas cosas maravillosas que pueden hacer cuando tenemos amor, cuando tenemos cariño en nuestras vidas, con nuestros hijos. Con nuestros familiares, con esas personas maravillosas que están en nuestras vidas, que nos hacen sentir cada día que de verdad nosotros valemos. Y que nos hacen sentir también, y nosotros podemos hacerle sentir a nuestras familias que son importantes. Por eso la palabra siempre te lo está recordando. Dice por aquí mi hermano, comisario Mautre, Dios es el camino y la salvación. Gracias mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Lo hemos dicho desde el principio, Dios es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Quiere decir que es uno solo, un solo Dios, una sola esperanza. Y dice por aquí, nunca que abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios, dice la palabra. Y tendrás una buena relación con todos y con toda la gente. Proverbios 3, del 3 al 4, en el nombre de Jesús. Y además, Colosenses remata en el nombre de Cristo. Eso cuando dice, por encima de todo, visítanse, vístanse, perdón, de amor. Que es el versículo que aquí te habla del vínculo perfecto de Dios. Que es Colosenses 3, 14. Por encima de todo, dice la palabra, vístanse de amor. Amor, que la gente vea que tú tienes amor y que tienes cariño. Que cuando ves a alguien, Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga, hermano Pastor. Dios te bendiga, mi hermano. Mucha gente dice que nosotros nos comunicamos como hermanos siempre. Porque no nos acordamos los nombres de todos. Bueno, pero no importa. Dios te bendiga, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Bueno, sí, hay que mantenerse en armonía y en contacto directo. No solamente decir que te amo, sino que te amo por alguien, sino demostrarlo. Cierto. Demostrarlo. Muchas veces tenemos un hermano que tiene alguna dificultad y solamente le preguntamos o vemos las cosas y nos hacemos los locos, ¿no? Sí, señor. Tenemos que apoyar a ese hermano, no solamente con oración, sino muchas veces si este hermano necesita de algo, hay que ayudarlo. Cierto. Económicamente. Cierto. Porque acuérdate que las provisiones nos las da Dios. Cierto. Entonces, si Él nos las da, Él nos las da para ser bendecido, pero nosotros también tenemos que bendecir a otros. Sí, señor. ¿Verdad? No agarrar y amasar una fortuna y acordando y no acordando de los más necesitados. Cierto. Porque no solamente, hermano, sino personas, hay muchos niños de la calle y muchas personas que necesitan. Y mientras tú puedas, es bueno que tú también ayudes, los ayudes, pues, económicamente a estas personas. Sí, señor. No solamente con la palabra, ayudarle la palabra, pero también darle la necesidad también que yo esté en el momento preciso que le falte algo, pues, sobre todo el sustento. Sí, hermano, porque la palabra dice que nosotros, Dios, muchas veces no tenemos, pero Dios te dice, en la palabra, no te preocupes que yo te voy a bendecir. Pero hay hermanos que se le olvida de que la palabra dice que yo voy a bendecir a un hermano, Dios va a bendecirnos a todos. Pero pasa lo siguiente, nos olvidamos que lo que acaba de decir el pastor Benito es que vemos al hermano en dificultad y llegamos al hermano y logramos. Y le decimos, no te preocupes, hermano, que Dios te va a sustentar, que Dios te va a ayudar. Esa necesidad que tú tienes ahorita, que no tienes comida en tu casa, Dios te va a sustentar. Pero no te das cuenta que la palabra dice que por medio de ti Dios lo quiere bendecir. Claro, amén. Y tú pierdes esa gran bendición. La pierdes, porque tú vas a decir a un hermano o a cualquier otra persona, las bendiciones te van a llegar a ti. Sí, señor. Porque el señor Teo las va a multiplicar. Entonces, tenemos que meterle la mano a las personas, ayudarle, pues ayudarlo. Sí, es que es verdad, hermano, es verdad que nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Qué fácil es decirle, como ya lo dije, decirle a un hermano, no, hermano, no te preocupes que Dios te ama. Dios te va a proteger, Dios te va a sustentar. Pero quien ama, en el nombre de Jesús, bendice. Y quien ama, bendice y espera la bendición de parte de Dios también. Como le dijimos al principio, no es fácil amar al enemigo, pero debemos hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso es que tenemos que estar pendiente, activado con Dios para que siempre nos fortalezca con el amor. Porque no es fácil. No es fácil si nos descuidamos y nos alejamos de Dios. Porque solamente para tener un amor verdadero es amar a Dios como con toda nuestra arma y nuestro corazón. Sí, cierto, sí, señor. Está en fortaleza y pedirle todo el tiempo, pedirle perdón y que nos fortalezca. Si las fuerzas se nos acaban, decirle, señor, dame fuerza, dame paciencia y dame amor para darle amor a aquellos que lo necesiten. Sí, señor, es verdad, bueno, por eso quiero regalarle una reflexión a toda esa gente maravillosa que está por allí. Una reflexión hermosísima. Sí, señor, en el nombre de Jesús, para que vayan poniéndose por allí a tono. Toda esa gente hermosa que escucha siempre este programa hermoso, este programa que de verdad es bendecido. Y bueno, quien ama, vamos a escucharla en el nombre de Jesús. Ya regresamos. ¿Sabes qué sucede con quien ama? Sencillo. Quien ama, sonríe a la vida. Quien odia, cierra el rostro. Quien ama, acepta y bendice. Quien odia, se revela y critica. Quien ama, levanta puentes de fraternidad. Quien odia, levanta muros de discordia. Quien ama, perdona. Quien odia, se venga. Quien ama, siembra flores. Quien odia, planta desiertos. Quien ama, perfuma los caminos. Quien odia, daña los paisajes. El amor ilumina a su turno. El odio oscurece los horizontes. El amor es saludable. El odio es enfermedad. El amor es remedio. El odio es veneno. El odio mata. Y el amor resucita. Sí, señor. Bueno, el odio mata y el amor resucita. Gloria a Dios. Sí, señor. Con el amor, mucha gente que se pierde en las esperanzas. Sí. Pero si tú le das un abrazo a alguien. Sí, señor. Y decirle que lo ama, que lo quiere. Caramba, esta persona tiene las esperanzas. Tiene, sabe que es importante para alguien. Sí, señor. Por eso es que nosotros muchas veces nos alejamos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros hermanos. Oye, vamos a abrazarlas, vamos a decirles, porque ellas necesitan escuchar que las amamos, que los amamos a ellos. Porque, sí, 20 años, 30 años, lo que sea. Me van a preguntar esto ahorita. No, te amo, te quiero. Cierto. Te amo, te quiero, mi hijo. Ven para acá, te quiero. Pero perdemos esa comunicación con un hermano, con un familiar, con un amigo. ¿Cuánto uno ama y quiere un amigo como tal y nunca se lo dice? Sí. Nunca se lo dice, porque muchas veces tenemos amigos que queremos mucho más que a nuestros propios hermanos. Cierto. Pero no se lo decimos, porque cuando tú dices te amo, no significa que tú eres del otro lado. No, no, no. Porque el amor es el amor de Dios, que es un vínculo perfecto. El amor de Dios es amar a todos como Él nos ama a nosotros. Siempre, sí, Señor. Por eso, bueno, dice la palabra siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes con los unos sobre nosotros, pero en amor. Dice la palabra en el nombre de Cristo. Eso significa lo que estamos hablando. Decirle al hermano, hermano, te amo, te quiero en Cristo, Jesús. Mi amor, te quiero, mi esposa, te quiero. Y muchas veces nos llaman cursi. Muchas veces sucede, ¿no? Que de repente, oye, después de viejo va, tú me vas a decir eso. Sí. Pero se olvidan de que el amor es para siempre, es un vínculo para toda la vida. El amor es para toda la vida. Por eso yo quiero decirte, en el nombre de Cristo, Jesús, que estás escuchando el programa, dile cada día a esa mujer que la amas. No importa que te diga lo que te diga, que te diga, oye, después de viejo esto, después de viejo lo otro. No, tú la quieres en el nombre de Jesús. Demuéstrale amor a tus hijos. Demuéstrale amor a tus nietos. Amén. Gloria a Dios. Sí, es demostrarle amor siempre, en todo momento, en todo momento. Sí, Señor. Es decir, la palabra clave, porque eso es lo que nos vino a enseñar el Señor. Sí, Señor. Él murió en la cruz por el amor que nos tiene. Cierto, sí, Señor. El amor más grande. Resucitó. El amor más grande. Para seguirnos amando. Sí, Señor. Él está con nosotros porque nos ama. Porque nosotros no somos merecedores, ninguno somos merecedores de su amor. Cierto. Pero sin embargo, Él nos ama tal y cual nosotros somos. Sí, Señor. Por eso es que nosotros le decimos a nuestros oyentes, de que así seas terrible, o hagas lo que hagas, o tengas el pecado que tú tengas. Busca a Dios. Sí, Señor. Que Él solamente te esté esperando. Tiene los brazos abiertos para abrazarte y decirte que te ama. Porque Él te va a dar perdón, como nos lo dio a muchos, a ti, a mí, a muchos. Sí, Señor. Nos ha dado el perdón cuando pensamos que ya no había más nada que hacer por nosotros. Que nosotros teníamos una paila segura, vamos a hallarlo así. Una paila segura, pero resulta ser que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz. Por eso es que hay que ser agradecido y agradecer siempre, todos los días, yo agradezco al Señor por darme esa luz, como tu programa. Sí, Señor, una luz de esperanza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, hablando 10.54 de la mañana, vamos a ir a publicidad para continuar, bueno, dándole la palabra de amor y de esperanza que tenemos para ustedes, en el nombre de Jesús. No te apartes de la sintonía, porque ya regresamos con más, pero con mucha más bendición para todos ustedes. Publicidad. El Mundo del Amortiguador. Autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita. Único con centro de diagnóstico computarizado. El Mundo del Amortiguador es distribuidor monroe para todo tipo de vehículos. Con técnicos especializados, calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi, al lado de MRW. El Mundo del Amortiguador. Autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita. A veces la seguridad es una misión imposible. Por eso contamos con Reswag Hunt, una empresa que vela por tus bienes las 24 horas, los 365 días del año. Servicio para eventos privados, conciertos, alquiler de baños portátiles, regas de cerramientos, tolgos, alquiler de radio y detector de metales. Estamos ubicados en la calle Fermín, edificio Residencia Danilo, piso 1, oficina 1A. Justamente al lado de Positano. Llama 0416-695-7449. Estamos en la web, reswag Hunt, arroba hotmail.com. Líder en la isla de Margarita. Fuente de Soda, Virgen de Lourdes. Te espera en la Avenida Constitución, en la sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción, con sus suculentos desayunos, deliciosas pizzas, los mejores pasaparos, su extraordinario menú ejecutivo y a la carta, nuestros grandes combos e inmejorables promociones. No dejes que te lo cuenten y buen provecho. Fuente de Soda, Virgen de Lourdes, en la Avenida Constitución, sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción. Marmolería y tal top, con mármol, granito y cuarzo de la más alta calidad. Tecnología de punta, siendo así la más grande de Margarita y la más moderna y ecológica de Venezuela. Con entrega inmediata y acabados de primera, visítalos en la Avenida Terranova, diagonal a Residencias Margarita, teléfono 0295-261-0286. Y es que y tal top es... Belleza, calidad, satisfacción. Y tal top... La marmolería. Engánchate al sabor del pimentón, en la feria de comida de Ciudad Traqui. El sabor del pimentón, 100% margariteño, es el rey del pescado y mariscos y de la exquisita parría mar y tierra. El sabor del pimentón, es comida criolla y delicias del mar, fresquita, sabrosa, para chuparse los dedos. Así que, engánchate al sabor del pimentón de Ciudad Traqui. Distribuidora Padrón y Distribuidora de Cobar en Por la Mar, ofrecemos amplia variedad en equipos industriales y utensilios para cocinas y refrigeración comercial. También contamos con una amplia variedad en repuestos de las más reconocidas marcas de fabricación nacional y servicio técnico para hoteles, restaurantes, carnicerías, bodegones, panadería, pizzerías y mucho más. Distribuidora Padrón y Distribuidora de Cobar, Avenida Miranda, Por la Mar. Parador Campestre Solar de Salamanca, tu parador familiar en la isla de Margarita. Es para toda la familia y saborear exquisitas pizzas, marisquería y frutos de mar. Además, frescura en parrillas de carne, pollo y mariscos. Parador Campestre Solar de Salamanca es ideal para eventos sociales y corporativos con amplio estacionamiento. Estamos en la avenida 31 de julio vía Playa del Agua, La Asunción. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartada 105.5 FM. Día 58 de la mañana. Bueno, sí, continuamos aquí en esta bendición hermosísima, lo que es una luz de esperanza, hablando del amor con mi hermano Pastor Benito Dumont, quien le tiene un súper regalo de bendiciones de la palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, también la palabra dice en Juan 4.20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. A quien no ha visto, sí, señor. Gloria a Dios. Y en Romanos 12.10, dice, ámese los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y ornándose mutuamente. Sí, señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya eso nosotros lo hablamos, ¿verdad? Eso está en la palabra y hay que cumplir con la palabra. Vamos a amarnos unos a nosotros. Sí, señor. Vamos a, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, como lo dice la palabra, es un mentiroso. Pues que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. A quien no ha visto. Gloria a Dios. Mucha gente dice, sí, yo amo al Señor, pero ¿cómo lo vas a amar si no amas a tu hermano? Porque por medio de tu hermano también está la presencia de Dios en tu vida. Allí está Cristo. Y bien, en el primero de Pedro 4.8, dice, sobre todo, ámese los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Sí, señor. Entonces, si no amamos a otros, ¿cómo no vamos a cubrir? Él cubre multitud de pecados. Sí, señor. Vamos a amar y vamos a perdonar. Vamos a perdonarnos con otros para que el Señor tenga esa satisfacción ahí abajo. Sí, señor. Y cuando tú le pidas el perdón, él te lo dejo con mucho gusto porque dice, está amando a su hermano y está perdonando a su hermano. Por eso dice que la palabra dice, en Efesios 3.16, dice, le pido que por medio del espíritu y con poder que procede de su gloriosa riqueza, la fortaleza a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe, lo que hemos hablado al principio, por fe, Cristo, habite en los corazones y pido que arraigados en el crecimiento, en amor. El amor es importante para todos nosotros en el nombre de Jesús. La palabra, la palabra importante del amor. Qué fácil es decir, oye, yo quiero a mi hermano, yo amo a mi mamá, amo a mi papá, pero qué difícil es decir, oye, ese vecino que anda con ese equipo de sonido prendido toda la noche, que los fines de semana esté esa bulla en mi casa, vamos a amarlo, vamos a quererlo. La palabra dice, amarás a tu prójimo. Perdona. Vamos a bendecirlo. Vamos a bendecirlo. Vamos a buscar que él también escuche la palabra para que cambie. Sí, señor. Pero no lo odiemos ni digamos maldiciones contra él, solamente vamos a bendecirlo. Sí, señor. Que el señor se encargue de lo demás. Porque escuchando la palabra también en el primero de Corintios 2, 9, él dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Sí, señor. Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Él no tiene grandes cosas para nosotros, para quienes nos aman. Y nosotros amamos a Dios. Entonces tenemos que armar a nuestros hermanos. Sí, señor. Y hoy Dios te dice, levántate de allí, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Dios te está diciendo, estás pasando una situación, estás pasando una situación con tus hijos, con tu esposa, con algún familiar, pues estás pasando una situación dura. Eso no es nada para Dios. Tienes que decirle a Dios, Dios mío, yo pongo mis cargas en ti. Dios, ayúdame, solamente tienes que pedirle a Dios por esa situación difícil, ese matrimonio que está a punto de fracasar, esos hijos que están pasando por droga, por alcohol. Hoy Dios te dice, levántate, hijo, como un gigante en el nombre de Jesús. No veas esas circunstancias como, tú te imaginas que David hubiese visto las circunstancias y no hubiese dicho en el nombre de Jesús. todo lo contrario, él dijo, ese no lo pelo porque es grandote. Sí, señor, en el nombre de Dios. Y también tenía esa confianza en Dios porque sabía que ese gigante, con ese gigante, ahí había uno más grande que él, que es el rey de reyes y señor de señores. Por eso es que nosotros tenemos que tener la confianza en Dios, tener esa fe y esa confianza en Dios. Porque el señor dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llama Hijo de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Sí, señor. Bueno, a veces nos ponemos nerviosos, no sé, por ahí se pusieron nerviosos. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús. 11, 3 de la mañana, 11, 3 de la mañana vamos a escuchar por allí también tenemos Tengo Fe de Roberto Orellana para regalárselo a mi hermano, a toda esa gente maravillosa que está por allí escuchando. Pero escuchen este tema, escúchenlo para que vean lo que puede hacer Dios en tu vida, en tu familia y con tus seres queridos. Bendiciones. Sí, señor. Tengo Fe Esperando mi milagro estoy Tengo Fe Y quiero agradarte hoy Dios del Universo Esperando mi milagro estoy Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo Fe Tengo Fe Sí, señor Tengo Fe Esperando mi milagro estoy Tengo Fe Y quiero agradarte hoy Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi milagro estoy Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? Y tomas mi milagro estoy Tengo Fe Tengo Fe Tengo Fe Sí, señor Esperando mi milagro estoy Tengo Fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Y tomas mi milagro estoy Tengo Fe Solo en ti, mi señor Esperando mi milagro estoy Junto que de ti, señor Tengo Fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Tengo Fe Solo en ti, mi señor Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí Yo tengo Fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Trate de perdonar Trate de perdonar ¿Quiere usted vengarse? ¿Va a hacerlo ahora mismo? Dígame Dígame Eso va a resolver o aumentar sus problemas Haga las paces con los demás Y la vida hará las paces con usted En vez de rebelarse Trate de perdonar Todo podría resolverse con un simple Dice, ah, déjalo Olvídalo No fue nada Pero no mientras tanto Se arma la confusión Se hace mucho drama Y se complica todo Un poco de calma y serenidad Frente a las ofensas No le hacen mal a nadie Es en la lucha donde se reconoce La valentía y el valor de una persona Y en la victoria Donde se conoce su dignidad Sí, señor, bueno, escucharon, ¿no? Hay que perdonar Hay que dejar de odiar tanto por allí Como le hemos dicho Este es un país maravilloso Venezuela es un país hermosísimo Uno de los mejores países del mundo Del mundo, de verdad Este es un país maravilloso Lo que hemos conocido de otras partes Sabemos que en nuestro país No lo cambiamos por nada Pero vamos a querernos Los unos a los otros Vamos a amarnos Como lo dije anteriormente Magallanero Caraquista Bueno, pero nos vemos De cualquier partido político Podemos amarnos Debemos querernos Hermanos De verdad, hoy es el día De que tú le dices a tu hermano Yo te quiero, mi hermano Abraza a ese hermano Que tienes tiempo que no abraza Dile, hermano Yo te perdono O perdóname Porque a veces Cuando nosotros cometemos una falta Lo mejor es pedir perdón Sí, señor Pedir perdón Perdóname, mi hermano Si te ofendí en algo Perdóname Mamá, perdóname Tengo tiempo que no te visito Papá, perdóname Hace tiempo que no vengo a verte Papá, de verdad Perdóname Toma el teléfono Si no lo has hecho Hoy tomas el teléfono En el nombre de Jesús Y dices Papá, perdóname Llamas a esa madre Que tienes tiempo Que no la llamas Oye, en el nombre de Jesús Hoy es el día Que tú le vas a decir A ese familiar también Oye, vale, no había Supe que un familiar Le había pasado algo Pero, oye No tuve tiempo No que no tuviste tiempo De repente Hoy lo tienes Y hoy en el nombre de Jesús Dios va a hacer cosas maravillosas En tu vida Porque sabemos que eso puede pasar Gloria a Dios Sí, sí En Tesalón Cicense 3.12 Dice que el Señor Los haga crecer Para que se amen más Y más uno a otro Que a todos Tal como nosotros Los amamos a ustedes Sí, Señor Hay que amar a nuestra familia Está pendiente de ellos Buscarlos siempre No sabemos Porque de repente Ellos también tienen Un poquito de temor Y tú hablaste del temor ahorita Y aquí en Juan 4.18 dice Si no que el amor perfecto Echa fuera el temor El que teme Espera el castigo Así que no ha sido Perfeccionado en el amor Por eso es que tenemos Que perfeccionarnos en el amor Fortalecernos en el amor ¿Verdad? Para esperar Las bendiciones de Dios Y el que va Tras la justicia Y el amor Haya vida Prosperidad Y honra Sí, Señor Por eso el Señor Dice en su palabra ¿No? ¿Puede una madre Olvidar a un niño De pecho Y dejar de amar A su hijo Al que ha dado a luz En el nombre de Jesús Yo quiero decirte Que circunstancias De la vida Muchas veces Hacen que Una familia Sea disfuncional Por cualquiera circunstancia Porque ahorita Pasan problemas Pasan situaciones difíciles Nos creamos fuera Del matrimonio Muchas veces Este país Uno de los países Un país jovencito Jovencito Un país joven Bueno Y entonces Nosotros La mayoría Hemos crecido Fuera De un hogar Perdón Disfuncional Sí, Señor Sin el cariño del padre O sin el cariño de la madre Pero al final Nosotros Debemos perdonar Pasaron muchos años Muchos, muchos años Muchos, muchos Que de verdad Costó perdonar Muchos padres Que abandonaron los hogares Y hijos Que no perdonaban Pero con el pasar del tiempo Se aprendió a perdonar Hemos aprendido A perdonar En el nombre de Jesús Porque esa es una de las cosas Principales también Y aquí en Levitico 19, 17, 18 Dice No alimentes odios secretos Contra tu hermano Sí, Señor Si no Reprende con franqueza A tu prójimo Para que no sufras Las consecuencias De su pecado No seas vengativo Con tu prójimo Ni les guardes rencor Ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Sí, Señor Es una bendición Que Dios tiene para todos Es una bendición Que Dios ha hecho En tu vida Es una bendición Que Dios te da El perdonar Porque como lo dijimos Al principio Dios Tú no eres merecedor Del perdón de Dios Sí, Señor Y en Salmo 35 Sí, Señor Dice claro aquí Porque solo un instante Dura todo su enojo Sí, Señor Pero toda una vida Su bondad Si por la noche Hay llanto Por la mañana Habrá gritos de alegría Sí, Señor Siempre tenemos que estar Confiando en Dios Siempre Sí, Señor Olándole a Él En todas las dificultades Que no sea barrera Nada Que ningún tipo de problema Te vaya a derrotar Sí, Señor Confía en Dios Y en las buenas Y en las malas Por eso es que decimos Que las buenas y las malas Nosotros tenemos que dar gracias Al Rey de Reyes Señor de Señores Cierto Porque Él es el que nos fortalece Si nosotros como humanos Se nos acaban las fuerzas Pero Él como un impotente Con su poder arriba Él te da esas fuerzas Que te hacen falta Sí, Señor Por eso es que tenemos que Buscar siempre la oración Cierto Buscar un cara a cara Con el Señor Hablar directamente con Él Sí, sí Y decirles tus preocupaciones Decirles tus problemas Tus cargas Sí, Señor Dice, ven a mí Y dame tus cargas Sí, Señor Y yo te haré descansar Sí, dice el Señor Todos los que estén cansados Y cargados Yo los haré descansar Dice el Señor Si estás pasando una situación Como lo dijimos Si estás pasando Tienes un problema Que no puedes por allí Solucionar Tu negocio Está pasando una crisis Tu casa está pasando una crisis Hoy es el día Que tú le entregas a Dios Todas tus cargas Dice el Señor Los que estén cargados Y cansados Vengan a mí Que yo los haré descansar También este Esto es bueno Decirlo que Primero Pedro 3.10.11 También tenemos que nosotros Aprender algo Del mensaje que nos manda Dice En efecto El que quiera amar la vida Y gozar de días felices Sí, Señor Que refrene su lengua De hablar el mal Y sus labios De proferir engaños Sí, Señor Que se aparte del mal Y haga el bien Que busque la paz Y la siga Mantener siempre la paz Mantener siempre el amor Y la esperanza Ese amor ya está Esas promesas Que no a Dios Tenemos las promesas de Dios Sí, Señor Y no hablemos mal De nuestros hermanos Sí, Señor Porque muchas veces Sin querer tú hablas Una cosa Y perjudica a otra Muchas veces Es preferible Refrenar la lengua Cierto Y no hablar cosas Que no debemos La palabra dice hermano Que no es lo que No es lo que entra En nuestro organismo En nuestro cuerpo Sino lo que sale Por nuestra boca Muchas veces Mardecimos Mardecimos sin querer Muchas veces Le decimos a un hijo Este Vas a ser Por ejemplo Lo ve haciendo Cualquiera cosa indebida Y le dice Vas a ser un malandro Vas a ser un ladrón Sin querer lo maldice Claro Sin querer lo maldice Porque lo está marcando Lo marcaste La palabra es poder Sí, Señor Porque si tú marcas Tú tienes que marcar Aquellas personas Aunque tú los veas Aunque tú los veas Haciendo cosas Que no están direccionadas Sí, sí Hay que decirle Que ese va a ser Un gran hombre Sí, Señor Que va a ser un gran predicador Va a ser un gran evangelista Que va a seguir El camino de Jesucristo ¿Entiendes? No decirle que ya Ya está perdido No, no Y mucho menos A tus hijos Y mucho menos A tus familiares Y a ninguno Pues no hay que decirle nada Porque en Marcos 12, 31 Te dice El segundo El segundo mandamiento Es ama a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento Más importante que esto Sí Entonces Tenemos que hacerlo Vamos a amar a nuestro prójimo Vamos a amar a nuestros hijos Sí, Señor Vamos a amar a nuestra familia Y lo importante, hermano Que es Cuando nuestros hijos Están en la etapa escolar Que es algo maravilloso Cuando tus hijos Ven en ti El amor y el cariño Ven a ti La esperanza Ven en ti Tantas cosas maravillosas Que suceden en su vida Desde pequeñitos Que no tengan que buscar Un amigo en la calle A quien contarle sus cosas Y siempre yo le he dicho Siempre, siempre le he dicho Cuando nuestras sías Cumple 15 años Como las mías Ya lo han cumplido Nosotros siempre decíamos Oye, que rápido pasó el tiempo No me di cuenta Cuando pasó el tiempo Pero yo quiero decirte Que no es que el tiempo Pasó rápido Sino que nos supimos Disfrutar del tiempo Con nuestros hijos Cuando los vemos ya Hombres, grandes 15, 16, 17 años Bueno, nos duele Nuestro corazón No haberle dado un abrazo No haberle dado un beso Oye, vale Cómo perdí Ese tiempo De no abrazar a mis hijos De no decirle a mi hija Que la amaba De no decirle a mi hija Hija, te quiero Mi hija tiene 20 años Y hoy se gradúa Gloria a Dios Por ejemplo Y entonces Yo nunca le dije a mi hija Que la quería Oye, estoy Y ese dolor Escuchen ustedes Porque eso sucede Cuando no le decimos A nuestros hijos Desde pequeños Que los queremos Que los amamos Y muchas veces Nos arrepentimos al final Sí, señor Porque ellos necesitan Ese afecto Sí, señor Necesitan escucharlo Sabemos que padres e hijos Se aman y se quieren Sí, señor Pero necesitamos escuchar De nuestros hijos Sí, señor Y ellos necesitan De sus padres Sí, señor A nuestros seres queridos Ellos necesitan saber Que realmente tú lo amas Con tu propia palabra Sí Porque el mismo Señor dice ¿Verdad? Tenemos que confesar Con nuestra boca Que amamos a Dios Cierto Así también queremos Confesar con nuestra boca Que amamos a alguien Sí, señor A nuestros hijos A nuestros esposos A nuestros hermanos Amén A nuestra familia Vamos a regalarle un tema De Roberto Ollana Te daré Que llega como anillo al dedo Vamos a escuchar este tema Y no te apartes de la sintonía Porque ya regresamos Con más bendiciones para ti Y para tus seres queridos Te regalo mi silencio El baúl de mis recuerdos Mi canción comprometida El archivo de mis sueños Te regalo mis deseos Con el mapa de mi vida Con el miedo a equivocarme Mis verdades y mentiras Te daré Y no me quedaré con nada Te entrego todas mis mañanas Con una historia Que está escrita Te daré Mi corazón equivocado Te ofrezco todo mi pasado Sin importarme lo que digan No, 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 no Te daré Mi corazón equivocado Te ofrezco todo mi pasado Sin importarme lo que digan Sin importarme lo que digan Un destino inconsolable Un destino inconsolable Una luz casi apagada Una luz casi apagada Y un destino inalterable Yo te daré Sin ti no me quedaré con nada Te ofrezco todas mis mañanas Con una historia que está escrita Te daré mi corazón equivocado Te ofrezco todo mi pasado Sin importarme lo que digan ahora Te daré mi corazón equivocado Te ofrezco todo mi pasado Sin importarme lo que digan Te daré y no me quedaré con nada Te ofrezco todas mis mañanas Con una historia que está escrita Te daré mi corazón equivocado Te ofrezco todo mi pasado Sin importarme lo que digan ahora Te daré mi corazón equivocado Te ofrezco todo mi pasado Sin importarme lo que digan No me importa lo que digan Solo tú Jesús Y nadie más que tú No me importa lo que digan ahora No me importa lo que digan ahora No me importa lo que digan ahora Yo voy a pedirlo que está por allí en el corazón de Dios, es la doctora Lenny Malaverde Díaz, presidenta de la fundación, sí señor, súper bendecida, pero eso está en la publicidad también, bendecida nuestra hermana Lenny Malaverde Díaz, presidenta de la fundación social Santiago Mariño, una bendición para todos, eso, eso es amor, eso es dar amor, lo que hace Lenny Malaverde Díaz con todas, con todas las personas que de verdad cada día están con nosotros allí, con los programas especiales y contigo, estoy a tu lado, logramos sonreír siempre contigo, tú cuentas conmigo, mi primer apoyo, oye, qué maravillosa, cuando, y bueno, y una recomendación para todas esas muchachas que andan por allí, que están a punto ya de dar a luz, hay un amor para ustedes también, hay una bendición, la fundación social Santiago Mariño está preparando por allí ese regalo maravilloso, todas las muchachas, bueno, porque la mayoría son jóvenes, o bueno, también las mujeres que estén por allí embarazadas, que estén a punto de dar a luz, tienen que tener, llevar a la fundación social Santiago Mariño la copia de la cédula, y el último eco, antes de dar a luz, la copia de la cédula, y ustedes entran en un, en una data, y en el momento de que estén allí, no se preocupen, van a tener su súper canastilla, una, mire, eso es una belleza, eso es una bendición de Dios, lo que la doctora Lenny Malaverde Díaz entrega, es una súper, pero una súper bendición, porque hay amor en el corazón de una persona que conoció a Cristo, que conoció a Cristo, y en el primer momento en que Dios tocó el corazón de esta hermana, bueno, ella dijo, vamos a trabajar, vamos a multiplicar las bendiciones que ya se venían haciendo, porque la fundación social Santiago Mariño es un proyecto de otras personas, pero fue reforzado con amor y con cariño para todas esas personas que andan por allí, que necesitan también el apoyo y el amor de la fundación social Santiago Mariño. Bueno, necesitas, por ejemplo, eres especial, becas para madres con niños especiales, tienes un niño especial, tienes que ir a la fundación, llevar tu copia de la cédula de representante, un informe médico que tu niño es especial, y le van a dar amor y cariño. Nací contigo, el control y precios por la tarde, canastillas embarazadas, todas, 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 no es que es una ni es otra, no, 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 cuando van al hospital se les da una súper canastilla a todas las que están allí en ese momento. Estoy a tu lado, becas para adultos mayores de 60 años, estás ahorita cumpliendo 60 años, bueno, tienes que llevar tus papeles, una fe de vida y una copia de la cédula nada más a la fundación social Santiago Mariño. Logramos sonreír, donación de prótesis dentales, una cosa que cuesta ahorita 40, 30 mil, 25, la fundación social Santiago Mariño te lo regala, te lo da con amor y con cariño, porque para eso son los recursos del Estado, para eso, para dar amor y dar cariño. Entonces, los recursos que llegan a la fundación social Santiago Mariño son dados a las personas que lo necesitan en el nombre de Jesús. Siempre contigo, donación de equipos ortopédicos, una canastilla, una muleta, un bastón, una andadera, una silla de rueda que cuesta tanto dinero, solamente tienes que ir allí y llevar tu informe médico y te la dan en el nombre de Jesús con amor y con mucho cariño. Esos jóvenes que tienen entre 18 y 45 años de edad con discapacidad, bueno, allí también están en la data de la fundación social Santiago Mariño. Mi primer apoyo, aquellos emprendedores del municipio Mariño que quieran comenzar un negocio, tienen ese cheque allí, esa ayuda que viene de parte de Dios, no lo tomen personal de parte de nadie, viene de parte de Dios, porque son recursos de nuestro Estado, de nuestro país, que se tienen que dar a las personas que lo necesitan. Yo recuerdo muchas veces, ¿no? Cuando yo, nosotros no nombramos muchas cosas, no nos gusta hablar mucho de política y no debemos hablar, pero debemos respetar las autoridades, dice la palabra, debemos respetar las autoridades, respetar el presidente, orar por el presidente de la república, orar por el gobernador, orar por los concejales, por los alcaldes, orar por todos en el nombre de Jesús. La palabra dice, debe respetar las autoridades. Sí, las autoridades hay que respetarlas porque eso está escrito en la Biblia. Y bueno, el rey de reyes, el señor de señores, es el que pone y quita reyes y pone las autoridades. Por eso es que vamos a leer aquí Timoteo 6, 11. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y por eso es que felicito que Dios continúe bendiciendo a la primera dama del Estado de Mariño porque está haciendo esto. Y te está ayudando a los más necesitados. Bueno, son las 11.26 de la mañana. Vamos a publicidad. Compromiso con toda esa gente bendecida, súper bendecida. Ya regresamos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El gran café y panadería de Ciudad Atraqui. Café con leche. El gran café y su panadería familiar. Un surtida de cortas, pasteles, pasta seca, quesos y charcutería en general. Con la mejor atención, con panes y más panes calienticos todo el día. El gran café es delicias de café al gusto y panadería a toda hora. ¿Dónde? En la feria de comida de Ciudad Atraqui. Bodegón Palo Palpersonal. Lo máximo. Donde le tenemos chucherías, hielo, agua potable, combos, refrescos, jugos, todo para su refrigerio. Nacionales e importados. Ah, también le tenemos alquiler de sillas, mesas, mesones. Bodegón Palo Palpersonal. Estamos abiertos todos los días, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Atendido por su propietario, Alcides Reyes y Carmen López. Estamos ubicados en la calle principal de Los Cerritos. Bodegón Palo Palpersonal. Lo mejor en la isla de Margarita. Frigorífico, el Castillo de la Carne. Líder en carnes de primera al mayor y de tal. Lo tiene todo para sus parrillas y cortes especiales a su gusto. Además, pollos fresquitos, milanesas de pollo, víveres y charcutería en general. Frigorífico, el Castillo de la Carne. Abierto desde las nueve y media de la mañana hasta las siete y veinte de la noche. Ahora con nueva administración para su mejor atención. Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arismendi. ¿Tienes un Renault? Autoservicios, Hap, Compañía Anónima. Tiene para ti la responsabilidad de dejarlo nuevecito. Porque somos los especialistas en Renault de toda Margarita. Servicios computarizados, mecánica ligera, cajas, motores. Y todo relacionado en la reparación de Renault y mucho más. En Autoservicios, Hap, Compañía Anónima. Atendido por sus propiedad dueños, Gion Moreno. Estamos en Por la Madre, Calle Martínez, Empresa Mora y Maneiro. Llámanos. 0412-196-7133. Autoservicios, Hap, Compañía Anónima. Tu mejor opción para tu vehículo. ¿Busca usted a la empresa Silenzol? Tranquilo, no busques más, porque ahora somos Silenciadores, el Catire Suárez. Con la misma atención que nos caracteriza. Montura de Silenciadores, tubo de escapes y mucho más. Atendido por su propio dueño, Orlando Suárez. Visítanos en la calle Luis Castro, frente al cementerio de Por la Mar. Teléfonos 0414-776-6993 y 02-95-263-5899. Silenciadores, el Catire Suárez. Silenciando la competencia. Químicos Canarias, higienizando en la isla de Margarita. Es industria de cloro, desinfectante, desgrasante, lavaplatos y suavecito. Que suaviza y cuida su ropa y también sus manos. Químicos Canarias. Es ideal para hospitales, clínicas, condominios, supermercados y el hogar. Somos su mejor aliado en pisos, baños y cocinas. Químicos Canarias, en los galpones del UNED, de la avenida Juan Bautista Arismendi. Terremateriales, el Conchal de Colacho. Todo en ferretería y artículo de pesca. Pegos, cal, pintura de caucho, pintura de aceite, cemento blanco, yeso, tanque de agua, llave de paso. Tubos de aguas blancas y aguas negras. Bondillos, uniones, mechas, cerraduras de todo tipo. Pala, martillo y en artículo de pesca. Lo tenemos todo. Estamos en el sector El Conchal, vía Agua de Baja, a pocos metros de la avenida Luisa Cáceres de Arismendi. Llame ya al 0295-262-9939. Atendido por su propietario, Elisbaldo Reyes y su personal. Ferremateriales, el Conchal de Colacho. Lo mejor en la isla de Margarita. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. 11.30 minutos de la mañana, continuando con esta bendición hermosísima, como es una luz de esperanza. Recuerda, cuando pienses que todo ha terminado para ti, que no hay solución a tus problemas, que estás pasando esa situación difícil. Todos estamos pasando situaciones difíciles, pero nos apegamos a Dios. Nos amarramos a la vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? La palabra de Dios. Honramos al Señor, porque hay que honrar también al Señor. Sépanlo, aquellos hermanos por allí que están escuchando el programa, que sé que son muchos. Vamos a honrar al Señor. Debemos pedirle a Dios. Sí, el Señor nos va a dar. Pero honra al Señor también. La palabra dice, honra con tus bienes al Señor. Porque para pedir también nosotros debemos dar. Pero no por obra. No significa que por obra. No, no, no. Es honrar al Señor. Saber las condiciones por las cuales está pasando tu localidad, tu iglesia. Saber cuál es la situación que está pasando tu pastor también. Saber estar pendiente de los hermanos que están pasando situaciones difíciles en la iglesia. Para brindarle el apoyo. Y no solo eso, sino en Corintios 13, 13. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo. Sí, Señor. Y si entrego mi cuerpo para que lo consuma las llamas, pero no tengo amor. Nada gano con eso. Sí, Señor. O sea, que hay que dar, pero hay que dar con corazón dispuesto. Cierto. Porque si no pasa como el rico que dio mucho dinero y la pobre anciana dio dos talentos. Lo único que tenía. O sea, lo único que tenía para su centro. Sí, Señor. Entonces, Jesús dijo, ella está dando lo único que tiene para su centro. Lo único que tiene, sí, Señor. Pero aquel me está dando lo que sobra. Lo que sobra. Entonces, no lo vio con agrado y no lo va a ver nunca con agrado. Nunca. Por eso es que felicito a la primera dame de la palabra. Sí, Señor. Porque ella tiene un corazón dispuesto. Sí, Señor. Y hace las cosas con amor, con cariño. Lo creemos, lo creemos. Y así, bueno, le decimos a todas las autoridades, como lo dije anteriormente, las autoridades son puestas por Dios. La autoridad es que sigan ese ejemplo, ¿verdad? Todos que sigan ese ejemplo para que ayuden a los más necesitados. Aquí hay muchos niños pobres de los sectores, en los sectores más bajos. Y hay que ir a visitar a estos niños para darles aunque sea un día de felicidad. Sí, ¿verdad? Un día de felicidad. Nosotros estamos reuniéndonos y vamos a hacer una reunión de pastores o vamos a reunirnos para hacer un trabajo con estos niños. Sí, sí. Como lo digo, el Señor dijo, deja que los niños vengan a mí porque es de los tales el reino de los cielos. Bueno, así se llama un ministerio, hermano, un ministerio del hermano Alberto Lara. Gloria a Dios. Se llama así, deja que los niños se acerquen a mí porque el Señor lo dice, que el amor debe ser sincero. El amor tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero, lo dice el Señor en su palabra, lo dice el Señor. El amor debe ser sincero y deben aborrecer el mal, dice el Señor también. Por eso nosotros debemos amarnos, debemos querernos y tenemos un tema que queda como anillo de dedo en el nombre de Jesús. Después de haber escuchado publicidad, vamos a activarnos en el nombre de Jesús. Un nuevo amor de Roberto Orellana. Estamos trabajando en el nombre de Jesús mucho, mucho por aquí. Porque mucha gente también está en sintonía. Gracias a Dios por la bendición que nos das. Muchos amigos nos siguen, muchos hermanos, muchos pastores están pendientes del programa. ¿Quieres bendecirte? 0-4-24-8-7-8-13-29. La clínica del tripóide, escuchen esto, escuchó el programa. Un hombre bendecido y fui allá y me dijo, Rocky, oye, yo te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mira, hermano, de verdad, siento que, de verdad, que fui allá, estuve esperando, no me podía atender y estuve, eso es el amor de Dios, estuve dos horas ahí esperando, pero él me decía, ya te atiendo, mi hermano Rocky, yo, no te preocupes, ya yo voy. Él me está escuchando ahorita y él sabe que fue así y me dice, yo quiero bendecirte. Y aquí está la cuña de la clínica del tripóide, es una bendición. Bueno, en segunda de Timoteo 1-7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, señor. Entonces, eso fue lo que usted fortaleció con tu versículo y te fuiste hasta ahí. Sí, señor. Bueno, un nuevo amor de Roberto Orellana para todos. Saludos para mi nieto Bello, que está pegado a la radio ahí. Sí, pido perdón a todos en el nombre de Jesús, porque son tantos que se nos olvidan. Y si me pongo a nombrar los nietos, no termino. Entonces, bueno, quiero saludar y bendecir a Jesús Rafael, quien está pegado a la radio, Valentina, mi nieta, quien está por ahí también, Sofía, toda mi familia, mi hijo Jeremías, mi hija Genezaret, y todos allí, bueno, los hijos, vamos a nombrar un poquito por allí, que todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Una familia grande, hermano. Sí, señor. 11.35 de la mañana. Un nuevo amor, y ya regresamos. Él murió y resucitó al tercer día, ahora vive. Aleluya. Yo no sé si a ustedes recuerdan esa melodía. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. Tu amor, Jesús. Tu amor, Jesús. Tu amor, Jesús. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré, que ya encontré, que ya encontré, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final. Que ya encontré, que ya encontré, que ya encontré, que ya encontré, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aleluya, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo, su voz dulcísima, en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos, y hasta el toque de sus manos. Amo, su voz dulcísima, en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos, y más que amor, mamá, que ya encontré, 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 que ya encontré. Me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Amén, aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Gloria a Jesús, tú eres mi dulce paz, Señor, es que yo te amo, Dios. ¡Aleluya! Oh, gloria a Jesús, qué maravilla, Señor. Desde el día en que te conocí, Señor, realmente he sido el hombre más feliz. Viajó por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Estoy enamorado de ti, Jesús. Te amo, Señor. Canta conmigo, hermano. Y yo, tengo un nuevo amor. El corazón me la hace, el corazón me la hace sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. en el nombre de Jesús, y recuerda esto es parte también de publicidad, un regalo que le estoy dando a un hermano querido en el nombre de Jesús, las personas que quieran hacer su sancocho, comprar sus verduras hortalizas, todas esas cosas que quieran comprar, frente a la parada de Villarosa, allí van de parte de Rocky, van a tener un descuento van de parte del programa Una Luz de Esperanza escuchen todos, van de parte y preguntan por Isaac, quien es Isaac allí, es un hermano cristiano en el nombre de Jesús, que acaba de montar tiene dos días con el negocio, frente a la parada de Villarosa, la feria de las verduras allí, un negocio frente a la parada de Villarosa, bueno allí lo que quieran, papas plátanos, cambures todo, todo, todo porque viene de parte de Dios, Dios bendiga a esa familia que acaba de emprender un negocio eran zapateros y ahora son verdureros, si señor, no me digas pero dice que en Romanos 8 35, de quien nos apartara del amor de Cristo, si señor la tribulación, por angustia la persecución, el hambre la indigencia, el peligro o la violencia, nada, porque si usted tiene fe en Dios, el te da estas bendiciones porque podrás tener necesidades en un tiempo pero si oras a Dios y eres dirigente y eres obediente a su palabra, el te da estas bendiciones que le está dando este muchacho, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bueno y que somos bendecidos, somos bendecidos porque Dios también nos bendice en el momento en que, y todas aquellas personas escuchen esto, 0424 878 13 29 nosotros bendecimos las personas que tengan negocios que quieran que yo los bendiga yo bendigo a las personas para que Dios, por eso Dios me bendice por eso he pasado situaciones difíciles en la vida y he pasado situaciones como la pasé hoy pero Dios me bendijo hoy yo estaba hoy en un momento yo sí, yo estaba pasando hoy y estaba todo ahí pero Dios me dice cálmate hijo cálmate y yo me calmé oré al Señor y Dios puso fin a mi preocupación en el nombre de Jesús y solucioné porque Dios es grande y bondadoso en el nombre del Todopoderoso mi hermano Benito sí entonces por eso es que el amor no perjudica al prójimo sí señor así que el amor es el cumplimiento de la ley sí señor vamos a bendecir vamos a bendecirlo vamos a bendecir a aquellos que si te maldicen bendice sí señor si te hacen mal haz el bien sí señor si el enemigo te pide un vaso de agua dárselo sí señor muchas veces te vienen situaciones tremendas que tú dices bueno después que me hizo tal cosa viene y necesita de mí ayúdalo demuéstralo demuéstralo que tú has cambiado demuéstralo que tú eres un hijo de Dios sí señor demuéstralo que tú no tienes rincón en tu corazón demuéstralo que tú eres en pocas palabras eres un hijo de Dios y que Dios lo permite hermano que Dios permite Dios lo permite para que para ver tu corazón aunque Dios sabe Dios sabe todo lo que pasa con tu vida pero Dios te prueba te va probando poco a poco hasta donde llega tu corazón sí Lucas 10 27 lo dice clarito sí señor como respuesta el hombre citó ama al señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu fuerza y con toda tu mente sí señor y ama a tu prójimo como a ti mismo amén vamos a amar a nuestro prójimo como lo dice la palabra sí señor vamos a olvidarnos de muchas cosas y vamos a pedirle perdón si no podemos amar a nuestro prójimo con nuestra con nuestras propias fuerzas vamos a pedirle la fuerza al señor sí señor vamos a decirle señor quiero ser una nueva criatura dame esa fuerza y dame esa fortaleza para amar a mi prójimo sí señor porque realmente si tú no lo sientes de esa forma es porque no no estás cambiado no has cambiado se le doy las gracias señor por esa prueba porque es una prueba que me dio el señor con este señor que se llevó mi dinero de un trabajo que le mandé hacer sí señor lo veo anoche se puso pálido lo repito porque estoy sorprendido yo mismo estoy sorprendido porque sí porque en otro momento no lo mismo es porque él sabe yo me acerqué y se puso pálido porque sabe quién que ven y todo claro porque él sabe el viejo hombre él conoce al viejo hombre pero no conoce al nuevo no sabe al nuevo sí señor gloria a Dios entonces el hombre se puso pálido y una vez que cuando le hablé la palabra al hombre se le salieron las lágrimas y lo invité para mi iglesia tú viste ahí nosotros ya estamos nos hemos inaugurado porque estamos dando la palabra ahí frente a Pollo Cacique en la 4 de mayo tú fue mi alcance hasta ahí con la cobertura del Centro Mundial del Milagro de Manuel ahí mismo en la 4 de mayo adyacente al yumbo ahí estamos nosotros todos los domingos mañana vamos a estar de 10 a 12 todo aquel que quiere escuchar la palabra una palabra de bendición vaya completamente gratis porque la palabra sí señor en el nombre de Jesús mucha gente dice que la ofrenda que si van no no ahí no tú no necesitas la mejor ofrenda la mejor ofrenda para Dios eres tú mismo anda ya y el mayor milagro que tú puedas tener es tu salvación entonces aquellas personas que no conocen a Cristo como su salvador personal vaya mañana que hay palabras unas palabras de bendición en el día de mañana frente a Bancomar lo que llaman el Pollo Cacique en toda la 4 de mayo cerca del yumbo frente a ese Bancomar ahí está sí bueno para que se oriente mejor al ladito de Dogao al ladito del antiguo Dogao del antiguo Dogao al ladito y bajan ahí una escalerita y ahí hay un letero que dice este que bienvenidos todos bienvenidos todos todo aquel que quiere las puertas para el pueblo porque ese es un sitio un sitio que nos dio Dios porque las iglesias somos todos las iglesias somos todos los cristianos pero ese es un sitio que nos dio Dios donde se reúne la iglesia para reunirnos para reunirse la iglesia y que mucha gente también reciban las bendiciones que Dios nos da a nosotros sí señor en el nombre de Jesús el amor la esperanza tantas cosas maravillosas que nosotros podemos hacer y bueno y como siempre vamos a complacer por allí a mi amigo y mi hermano John Gamboa John Gamboa bueno ya sabemos John el hombre tiene un programa maravilloso también y ya viene a los pies del señor se está esperando la inauguración de la iglesia hermano de la reunión de la localidad para él también asistir porque muchas muchas personas que me conocen dicen Rocky apenas oye yo he escuchado lo de la iglesia cuando es bueno pronto mañana hay predica sí señor a partir de mañana la inauguración es porque estamos haciendo algunos arreglos porque la casa hay que ponerla bonita sí señor pero ahorita las puertas están abiertas igualito vayan en el día a partir de mañana pueden empezar ahí bien recibió serán ok vamos a recibir palabra sí señor bueno trabajando siempre con Dios y nosotros decimos lo fácil que es perdonar no es difícil hermano perdonar no es difícil solamente tenemos que decirle pedirle a Dios Dios ayúdame a perdonar ese hombre que me hizo daño esa persona que me hizo daño como el que te tiró ahora el que te robó el que te quita el dinero sí prácticamente está perdonado ese está tranquilo yo me imagino ese hombre cuando te vio hermano hasta mañana Dios ay Dios mío este hombre seguro saca una pistola y me da un tiro como lo abracé dijo nada estoy listo pero no se imaginaba la sorpresa que Dios le tenía el cambio que hace el Señor sí señor gloria a Dios sí señor bueno este lo que es el amor y la esperanza bueno yo vamos a complacerte aunque sea tú sabes cómo es porque si es muy larga bueno nosotros comprasemos porque estamos con el tiempo y el tiempo es de Dios y el tiempo es perfecto mágica princesa de Jesús Adrián Romero la vamos a colocar para comprasear a John Gamboa quien es nuestro amigo también hemos compartido compartimos durante cuatro años y medio en la 96.1 FM y él sigue allí manteniéndose al frente allí de su programa un programa que se hace todas las tardes de dos a tres en el nombre de Jesús escuchamos el tema y ya regresamos Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir de mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles es el corazón son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor son como palomas mensajeras que el señor mandó del cielo para hablarme de su amor entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón ay 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 las quisiera detener 1153 bueno faltando poquito para terminar el programa mi hermano Benito Dumont un regalo una bendición mi hermano si ahora pues permanecen estas tres virtudes la fe la esperanza y el amor pero la más excelente de ellas es el amor si señor primero de corintios 1313 y en apocalipsis 319 yo reprendo y disciplino a todos los que amo por lo tanto sed fervoroso y arrepiéntete aquel que no te ha arrepentido arrepiéntase si señor nosotros también tenemos que arrepentirnos a veces por algunas cosas que hacemos vamos a pedirle perdón al señor vamos a aquellos que no conocen de Dios arrepiéntanse busquen busquen a alguien que los lleve que los oriente si señor o hablen un cara a cara con Dios y perdóname señor si señor y él le va a dar perdón si señor él le va a dar perdón pero porque por su gran amor si señor bueno y en Juan 14 21 dice quien es el que me ama el que hace suyo mi mandamiento y los obedece y al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él si señor gloria a Dios bueno mi hermano pastor el tiempo si se nos fue se fue rapidito el tiempo dos horas y pasan rápido si señor en el nombre de Jesús bueno un saludo y muchas bendiciones para todos en el nombre de Jesús estuvimos trabajando para ustedes aquí en esta bendición hermosísima en los controles mi amiga y mi hermana Gilda Carrillo quien les habló Jesús Roque Rodríguez productor nacional independiente 24.967 hoy acompañado y como siempre de mi hermano pastor Benito Dumont por allí teníamos una llamada que iba a entrar pero le dije que no podíamos una sorpresa la semana que viene o está con nosotros aquí o va a llamar en el nombre de Jesús bueno no nos queda más que decirnos si señor y para que como tú dices no queda más que decirnos sino que se lleve en este versículo de Juan 2 15 no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre si señor no lo tiene si señor en el nombre de Jesús Dios me bendiga a todos aleluya bueno hasta el próximo sábado cuando estaremos aquí nuevamente con una luz de esperanza todo todo bajo la dirección de Luis Ramón Roque Simonsa nuestro hermano que Dios bendiga a su familia a sus seres queridos y toda la gente que trabaja en Nueva Espartana 105.5 hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 El mundo del amortiguador autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita único con centro de diagnóstico computarizado el mundo del amortiguador es distribuidor monroe para todo tipo de vehículos con técnicos especializados calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi al lado de MRW el mundo del amortiguador autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita